Su majestad el rey Felipe VI ha vuelto a jurar bandera en el día de hoy, la bandera de España. Aquí lo tiene. La bandera va a ocupar su lugar para el refrendo del juramento. Efectuará el relevo de abanderado el excelentísimo señor. El rey de España y jefe del Estado español ha presidido junto a la reina el 40 aniversario de la jula de bandera de su promoción de la Academia General Militar. Conmemoración que forma parte del espíritu de la Academia General Militar y que se celebra cuando las sucesivas promociones alcanzan los 25, 40 y 50 años de existencia. La majestad del rey junto a sus compañeros de promoción renovó el juramento a la bandera de España. También en un acto en el que estuvo presente, además, su alteza real la princesa de Asturias, formada con sus compañeros caballeros y damas cadetes, un acto muy entrañable. El acto dio comienzo con los honores militares y salvas y el rey pasó revista a las tropas, acompañado por el jefe de Estado Mayor del Ejército, Amador Fernando Enseñat Iberea, el jefe del cuarto militar Emilio Gracia Zucureda y el oficial al mando de la fuerza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.